¡Uy, que estés bien! ¡Dame ese celular ya! ¡Vamos a acabar con esta discusión de una buena vez! ¡Dame ese celular! ¡Dámelo! ¡No me quites mi celular! ¡Dame lo quites! ¡No, no, te lo voy a dar! ¡No, te lo voy a dar! ¡Cálmate que no te lo voy a dar! ¡Oye, qué te pasa! ¡Ana! ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ya, Ana! ¡Dámele! ¡Dámele mi celular! ¡No te lo voy a dar! ¡Pero qué te pasa! ¡Vamos a acabar con esto de una buena vez! ¡No! ¡Dámele! ¡No! ¡No! ¡Mi nieta! ¡No!